Hey coders, bienvenidos a un nuevo video de fastweb.com El día de hoy les traigo un video acerca de un concepto que probablemente hayan escuchado bastante el cual es serverless Para aquellas personas que ya han desarrollado algo de la web y ya conocen la mayoría de tecnologías pues en este video voy a estar hablándoles de otra manera en la que se están empezando a crear aplicaciones y que probablemente vamos a verlas bastante en los años que vienen así que para aquellos que les interese este concepto pues el día de hoy voy a darles una explicación bastante breve Primero, antes de empezar a hablar de serverless me gustaría darles una especie de recordatorio de cómo se crean las aplicaciones hoy en día pero antes de llegar a eso, incluso también me gustaría llegar a cómo se creaban antes Por el año 2000 más o menos, cuando se creaban aplicaciones utilizábamos algo que hoy en día podríamos llamar como el stack viejo de tecnologías web Básicamente, para crear aplicaciones web por el año 2000 y un poco más se utilizaban tecnologías como HTML, como CSS, como jQuery como algún lenguaje de backend que por entonces era muy popular PHP y también una base de datos que por entonces la base de datos más popular era MySQL Hoy en día nosotros podríamos seguir utilizando este stack pero obviamente este stack ya no es el stack, digamos, más óptimo para crear aplicaciones web Hoy en día tenemos frameworks, tenemos una enorme cantidad de tecnologías que nos ayudan a crear aplicaciones web que se asemejan incluso a aplicaciones de escritorio o tienen la misma velocidad o funcionan con real-time, etc. Entonces a este stack, a pesar de que hoy en día aún así lo podríamos empezar a utilizar ya se lo podría considerar un stack viejo ¿Ok? Entonces con este stack se creaban aplicaciones web por aquel entonces, por el año 2000 y un poco más 2008, 2000, hasta el 2010 más o menos se empezaron con este stack o se empezaban con este stack pero hoy en día tenemos más opciones Entonces hablamos del nuevo stack El stack nuevo podríamos considerar una enorme cantidad de temas que para los que están empezando lo complica porque tendrían que estar considerando aprender todo esto pero en realidad es cuestión de entender de qué se trata En el stack nuevo seguimos utilizando HTML, CSS pero en lugar de JavaScript, perdón, en lugar de jQuery estamos utilizando JavaScript entonces para aquellas personas que consideran aprender jQuery van a ver que ya no existen muchas bibliotecas que se estén creando hoy en día en jQuery sino todas están escritas en JavaScript puro o quieren, digamos, integrarse con frameworks, etc Entonces hoy en día el stack empieza de esta manera utilizando tan solo estándares HTML, CSS y JavaScript Luego vienen conceptos como el diseño responsive el cual nos permite adaptar distintos tamaños de pantallas para nuestro sitio web es decir, nuestro sitio web se puede ver en distintos tamaños de pantalla ya sea móvil, de una tablet, de un laptop o de incluso un Smart TV y luego los típicos frameworks de JavaScript los frameworks como Angular, como React, Vue y los nuevos que van apareciendo como Svelte, Polymer y muchos otros más y luego empieza a complicarse aún más porque estos frameworks utilizan también algo llamado empaquetadores de módulos o module bundlers como por ejemplo Webpack, Parcel, Rollup que son programas que nos permiten optimizar todo esto en el frontend ¿Ok? Entonces hasta aquí podríamos tener lo básico en el frontend y eso que aún digamos hemos escrito código de backend bueno, otra cosa que también se le añade en el frontend es por ejemplo los preprocesadores de CSS eso nos ayuda a escribir código de CSS de una manera más mantenible y con más características entonces aquí hablamos de, por ejemplo, lenguajes como SAS o Post-CSS que nos permiten extender el código de CSS luego también hablamos de los administradores de paquetes cuando creamos aplicaciones web, por lo general también utilizamos administradores de paquetes los cuales nos permiten instalar módulos, bibliotecas o nos permiten poder controlar lo que necesita nuestro proyecto para funcionar en un entorno real, en un entorno de producción y aquí entrarían programas como NPM, como YARM, como PMPM que básicamente son programas que nos permiten instalar más bibliotecas luego también tenemos no tan solo herramientas sino también conceptos por ejemplo, conceptos de optimización por ejemplo, cuando nosotros creamos un sitio web tenemos que estar enfocándonos en cómo optimizar, por ejemplo, la carga de los datos cómo responder mucho más rápido utilizando técnicas de guardado de datos en memoria caché y cosas por el estilo, entonces también necesitamos considerar esto y luego tenemos conceptos ya más modernos como por ejemplo, las aplicaciones web progresivas entonces, hoy en día, para hacer el frontend probablemente vas a encontrar estas herramientas, estos términos digamos, estas tecnologías que nos ayudan a crear tan solo la parte frontal de la web luego vienen también otros conceptos que están relacionados al frontend y que aquí ya entrarían ya conceptos de backend por ejemplo, los servicios web hoy en día, para crear aplicaciones web ya no solo hablamos de conectar directamente un lenguaje de programación y una base de datos sino que también hablamos de servicios web los servicios web es una manera de poder crear un servidor en donde podemos responder datos a prácticamente cualquier cliente y aquí entran conceptos como GraphQL y REST estos dos son conceptos bastante utilizados en la web y aplicaciones como Facebook, como Instagram como por ejemplo Discord o un etcétera de aplicaciones lo utilizan entonces, hoy en día también podemos hablar de los servicios web como algo necesario en el stack y luego, vienen los conceptos en donde ya hablamos de cómo empezar a optimizar código y mantenerlo aquí vienen por ejemplo los conceptos de testing por ejemplo, hablamos de unit testing, end-to-end testing o test dirigidos por comportamiento behavior driving testing entonces, aquí nosotros estamos hablando también de cómo comprobar si el código funciona a pesar de que hacemos cambios y luego, ya vienen conceptos en donde podrían optimizar ciertas partes de los sitios web por ejemplo, conceptos como SVG como bibliotecas de 3 va a tener, digamos, algunos charts o algunos gráficos en pantalla para nuestras aplicaciones conceptos de administración del estado de una aplicación como Redux o MobX o por ejemplo, lenguajes nuevos que nos permitan extender el código del frontend por ejemplo, si tú estás utilizando JavaScript y ya no quieres utilizar JavaScript para escribir toda la aplicación también puedes optar por TypeScript por Elm, Reason, Dart y muchos otros lenguajes más que van a ir apareciendo en estos años y también conceptos como el concepto de renderizado del lado del servidor el cual nos ayuda a combinar de cierta manera las ventajas del backend con las del frontend para ganar características de SEO, de carga de la página de poder utilizar o reutilizar módulos que fue bastante, digamos, hablado hace algunos años pero hoy en día ya es prácticamente bastante simple utilizarlo gracias a frameworks y bibliotecas que podríamos encontrar en NPM y la accesibilidad algo que también se va volviendo algo común en la web ya que hoy en día si tu web quiere ser accedida por todo el mundo pues también deberías considerar la accesibilidad para que puedas ser accedida desde cualquier tipo de dispositivo y estos dispositivos también deberían entender tu contenido entonces estamos hablando de todos esos conceptos que al final involucran no tan solo la creación de la aplicación web sino el poder optimizarla a lo largo del tiempo y mantenerla y obviamente ya vendría luego los lenguajes de programación los lenguajes de programación que utilizamos hoy en día por ejemplo los típicos serían Python, JavaScript, Go también PHP se utiliza pero ya no en la misma cantidad que fue antes pero aún así es un lenguaje que no va a desaparecer entonces tenemos algo más como pueden ver a diferencia del stack anterior no significa que ya no se usen las mismas tecnologías sino que se añaden más conceptos y se añaden más temas que deberíamos aprender y obviamente las bases de datos siempre se van a utilizar porque es la manera en la que persistimos los datos en una aplicación real y aquí tenemos también un etcétera de bases de datos cada vez aparecen más bases de datos por ejemplo tenemos últimamente bases de datos como MongoDB como bases de datos que funcionan tan solo con una función como Redis por ejemplo para tener guardado de respuestas en memoria caché y así entonces cada vez que nosotros vamos avanzando en los años vamos encontrando más herramientas y es por eso que los conceptos se amplían luego también apareció el concepto de ORM en donde estamos utilizando ya no tan solo bases de datos sino a través de una biblioteca vamos consultando las bases de datos y ya nosotros mismos no tenemos que crear nuestros propios procedimientos almacenados o nuestras propias funciones que interactúen con las bases de datos y estas funciones están creadas entonces aquí encontramos ORM como por ejemplo en Node podríamos hablar de Nix o podríamos hablar por ejemplo de SQLite o de Mongoose o en todo caso podríamos hablar de Type ORM luego también hablamos de conceptos que aunque no están netamente relacionados con el frontend y el backend también son cosas que se hablan por ejemplo los contenedores entonces aquí hemos hecho como una especie de resumen de los conceptos que más van a encontrar cuando se dan desarrollo de frontend independientemente de qué tipo de aplicación creen estos son los conceptos más genéricos ok y aquí entran los servicios web una vez tengas tu aplicación creada probablemente vas a considerar subir tu aplicación en un servicio a la nube por ejemplo por mencionarles alguno podrían considerar subirlo a Heroku, a Netlify, a Google o a Amazon Web Services todos estos servicios al final son una manera de poder subir tu aplicación y que funcione pero justamente en esto de los servicios web es donde entra este concepto de serverless primero vamos a entender algo cuando nosotros creamos nuestra propia aplicación supongamos que estamos creando una aplicación de de típica Node, MySQL, Angular o React en el front a través de una REST API y que está funcionando con típicas bibliotecas de por ejemplo de sectar pagos como Stripe o funciona con cualquier módulo que podríamos encontrar en la web bueno al final cuando terminamos el desarrollo de esa aplicación necesitamos desplegarlo una forma que es bastante común en la web es que nosotros compremos o bueno no compremos sino alquilemos un VPS o un servidor virtual y allí por ejemplo configuremos nuestros SSH keys o configuremos nuestra manera de conectarnos luego empecemos a configurar o actualizar Linux empecemos a configurar o instalar los programas que necesitamos para que funcione nuestra aplicación como podría ser Node, la base de datos y demás y una vez ya esté configurado empezamos a copiar los archivos de nuestro computador a ese servidor ok, ese sería el entorno ideal hasta digamos hace algunos años esto era lo que se necesitaba pero hoy en día ya no es la única forma de hacerlo y es por eso que es necesario entender esta parte que cuando nosotros creamos nuestra propia aplicación todos nosotros mismos desde cero entre comillas pues necesitamos lidiar con nuestra propia infraestructura es decir, escogemos un servidor con un sistema operativo configuramos programas, instalamos programas y luego copiamos nuestros archivos en este servidor les estoy hablando de esto de lidiar con la infraestructura porque cuando hablamos de la nube hace algunos años era bastante común que nosotros empezáramos a configurar cosas por ejemplo, escogíamos un sistema operativo luego instalábamos algunos programas configurábamos la manera en la que se iban a acceder a esos programas y con esto estábamos lidiando nosotros mismos con nuestra propia infraestructura es decir, lidiábamos con las actualizaciones del software con las configuraciones ver cómo optimizarlo para que escale el servidor o lidiar por ejemplo el tiempo de respuestas o el upgrade de futuros programas básicamente nosotros lidiábamos con todo en el servidor esto hoy en día en la nube ya está un poco más optimizado a tal punto de que surge maneras un poco más fáciles de poder lograr esto de hecho no tenemos que hacerlo nosotros y allí es donde entra el concepto de serverless para que puedan entenderlo en la nube antes era bastante típico que nosotros alquilaramos un VPS es decir, pagáramos mensualmente un VPS configurábamos todos nosotros mismos configurábamos nuestros programas subíamos nuestra aplicación y lo manteníamos nosotros con el concepto de serverless nosotros ya nos olvidamos del backend ya no pensamos en empezar a instalar programas actualizarlos y demás simplemente empezamos a enfocarnos en la creación de nuestro frontend ya sea aplicación web, aplicación móvil o incluso otro tipo de aplicaciones y el backend está administrado por un servicio de la nube ya les voy a hablar de estos servicios pero es para que entiendan la idea entonces en resumen el concepto de serverless habla de que ya no se necesita un servidor que esté creado por ti en tu lenguaje de programación conectado a tu propia base de datos sino que esto ya lo administra otro servicio en cuanto a esa otra infraestructura en donde por ejemplo se lidia con un hardware en donde nosotros tenemos que actualizar ese hardware tenemos que instalar un sistema operativo configurarlo, administrarlo pues esta aún va a seguir funcionando se va a necesitar para otro tipo de aplicaciones o usos pero hoy en día para creación de aplicaciones ya tenemos una nueva opción que es serverless ok de que se trata serverless bueno necesitamos aprender de algunos conceptos antes les quiero hablar de un concepto que probablemente van a escuchar mucho en la web el cual es functions as a service hoy en día nosotros en la web tenemos una manera bastante sencilla de subir código a la nube y que funcione sin necesidad de instalar intérpretes o sin la necesidad de configurar un lenguaje de programación en una máquina esto básicamente se puede lograr utilizando este servicio llamado de funciones por ejemplo servicios como Azure por ejemplo servicios como Google Amazon etc. tienen servicios en donde tu puedes subir una porción de código en donde sin la necesidad de configurar por ejemplo el lenguaje de programación el intérprete del lenguaje de programación o empezar a configurar un framework de servidor pues puedes ejecutar código es por eso que a functions as a service de una manera resumida se le puede clasificar como una manera de correr funcionalidad sin la necesidad de una infraestructura es decir sin la necesidad de que tu instales el sistema operativo luego lenguaje de programación simplemente subes tu porción de código y esta se empieza a ejecutar y te empiezan a cobrar tan solo por las veces que se llama esa función las veces que se ejecute esa función obviamente esto es bastante utilizado cuando se crea aplicaciones para envasadas y microservicios ya que por lo general como desacoplas una aplicación en múltiples partes pues este servicio viene bastante bien con este tipo de arquitecturas de aplicación pero de hecho puede ser utilizado para otros propósitos y la idea de todo esto es que entiendas de que se trata ok entonces servicios como Amazon Amazon Web Services Lambda Google Cloud Functions o Azure tienen una manera de que puedas lograr esto de que tan solo subas tu porción de código y esto se ejecuta en la nube entonces básicamente de eso se trata functions as a service en lenguajes de programación bastante típicos en la web por ejemplo en Node es bastante típico que nosotros queremos una porción de código que no específicamente utilice por ejemplo algún intérprete de Node simplemente subimos la función esta utiliza algún framework y esta la subimos a la nube a través de Git y esta se mantiene ejecutando entonces de eso más o menos se trata functions as a service luego también hay otro concepto en la nube llamado backend as a service backend as a service básicamente habla de eso de crear todo el backend pero de hecho no crearlo con código sino simplemente crearlo con una interfaz por ejemplo si alguna vez han utilizado Firebase o han utilizado Amazon Amplify ya están utilizando backend as a service el backend as a service habla de que nosotros ya no tenemos que codiar el backend simplemente vamos a empezar a pagar una una membresía una mensualidad a un servicio de nuevo como Google como Amazon y ellos nos van a dar el lenguaje de programación que queramos utilizar que por lo general son bibliotecas o módulos luego nos va a dar la base de datos que va a ser una base de datos que está administrada en la nube nos va a dar módulos nos va a dar una API un SDK y de esa manera vamos a comunicarnos a ese backend entonces ya nos olvidamos de crear nosotros mismos nuestro propio lenguaje de programación nuestro propio servidor web o nos olvidamos de crear nuestro propio web service o nos olvidamos de empezar a configurar la base de datos para que se conecte a nuestro backend bueno todo eso ya está administrado por este tipo de servicios básicamente se habla de una manera simple de conectar software cliente a servicios web por ejemplo ustedes están desarrollando una aplicación en Android en iOS o están creando una aplicación web en Angular en React en Vue o en Svelte bueno ya crearon el frontend ya saben la lógica del frontend o ya saben cómo crear una aplicación móvil pero de alguna manera tienen que guardar esos datos porque muchos usuarios van a estar escribiendo distintos datos al mismo tiempo entonces lo que necesitan aprender luego es cómo crear un servicio web ya sea en GraphQL en una red CPI en el lenguaje de programación que ustedes gusten obviamente esa es una manera pero de nuevo si eres un desarrollador frontend o eres un desarrollador de aplicaciones móviles y tan solo has aprendido eso te va a ser un poco difícil o vas a tener que invertir algo de tiempo en aprender esas cosas bueno hay otra solución en la nube es el cual simplemente vas a pagar un servicio ellos te van a dar una biblioteca y la biblioteca te va a permitir conectarte al backend que no lo has creado tú lo mantiene la empresa y de esa manera vas a poder tener una base de datos en donde guardar de nuevos datos vas a tener una manera de consultar datos en tiempo real y vas a tener maneras muy sencillas de poder básicamente interactuar con un backend sin tener que crearlo entonces esta es una acción para determinado tipo de aplicaciones de hecho hay muchas aplicaciones que funcionan bajo este modelo de diseñar software luego aquí también hablamos de los servicios web y hablamos de los desarrolladores frontend y los desarrolladores móviles básicamente el concepto de serverless ha sido muy aprovechado en estas áreas web, móvil y el servicio de la nube ya que al final se necesitan desarrolladores para que también crean este tipo de servicios y aquí hablamos de nuevo de no tan solo empezar a pagar un servicio sino que también nos proveen de una API y de un SDK para aquellas personas que no saben que es un API bueno en realidad lo que habla aquí digamos este tipo de servicios de backend hablan de REST APIs o básicamente de digamos URLs donde se van a poder pedir cosas guardar cosas actualizar datos deliminarlos las típicas operaciones que se hacen en un backend por ejemplo registrar usuarios por ejemplo eliminar cuentas por ejemplo guardar datos relacionados con los usuarios o analíticas o ese tipo de cosas de eso se trata el backend as a service el SDK habla de una especie de conjunto de módulos o herramientas que te van a permitir poder conectarte a esta API por ejemplo en SDKs podríamos encontrar módulos que nos permitan conectarnos a una base de datos conectarnos a un servidor y de esa manera vamos a poder interactuar con nuestro backend y aquí de nuevo podríamos encontrar en este backend as a service características como por ejemplo analíticas autenticación almacenaje base de datos push notifications functions y machine learning como pueden ver este tipo de servicios son bastante típicos en la web es decir en la web nosotros necesitamos analíticas autenticación registrar a los usuarios guardar datos de los usuarios en una base de datos enviar notificaciones push ejecutar funciones para que puedan hacer determinada tarea en algún tiempo y servicios de machine learning por ejemplo quieres tener una manera optimizada de no lo sé organizar datos o ese tipo de cosas bueno también tienes ese tipo de servicios entonces todo esto viene a formar parte de algo llamado backend as a service que por ahora tan solo viene en teoría pero dentro de unos segundos les voy a dar una idea de en donde pueden encontrar esto ok entonces serverless básicamente habla de combinar function as a service con backend as a service function as a service de nuevo recuerden que es la manera de ejecutar código en la nube y backend as a service es la manera de tener básicamente todo tu backend creado ya por una empresa entonces tú tan solo te conectas a ese backend y tú te enfocas tan solo en tu aplicación frontend o en la aplicación móvil que estés creando ahora en cuanto a serverless se ha vuelto muy popular porque probablemente a futuro se va a volver una manera muy simple de poder crear aplicaciones yo sé que a muchos de ustedes les gusta codear les gusta escribir código el asunto es que cuando eres por ejemplo un trabajador y tienes que crear múltiples aplicaciones obviamente vas a estar repitiendo el proceso una y otra vez vas a tener que estar creando tu backend una y otra vez entonces de alguna manera vas a tener que optimizarlo bueno el serverless o el concepto de serverless lo que nos dice es que nosotros ya nos olvidemos de crear el backend todas esas típicas tareas de autenticar al usuario de ver si el usuario su token es válido de ver si el usuario ya fue registrado previamente o out es decir para que el usuario se registre con google con facebook y ese tipo de cosas o obtener la manera de guardar los datos en una base de datos bueno todo ese tipo de tareas que ya son típicas en la web se pueden lograr con serverless de una manera muy simple y rápida entonces aquí estamos hablando que en futuro en años futuros vamos a ver muchas más opciones de backend as a service muchas más opciones de backend as a service por ejemplo antes un servicio muy popular bueno hasta ahorita un servicio muy popular es firebase de google ese es un servicio de backend as a service pero amazon también tiene el suyo que es amazon amplify aws amplify entonces ya tenemos más servicios que básicamente dan lo mismo o tienen la misma idea proveernos de una manera de olvidarnos del backend y simplemente configurar nuestro frontend o enfocarnos en la creación de nuestra aplicación frontal a medida que pasen los años serverless se va a volver mucho más simple ya que al final como es un servicio bastante utilizado y los módulos o los SDKs que se utilizan van a ser mucho más optimizados bueno con el tiempo se van a crear funciones más simples va a haber mucha más documentación va a haber mucho más ejemplos y pronto va a ser un concepto que probablemente vas a escuchar bastante de tu empresa ya que tu empresa quiere empezar a crear algo rápido y funcional y quiere olvidarse de administrar el mismo sus propios servidores quiere olvidarse de administrar todo un proyecto de backend y poder pagar para crear una aplicación bastante sencilla y bastante típica ok el concepto de serverless va a volver incluso más barato ya que hoy en día por ejemplo si vas en firebase dependiendo del tamaño de tu aplicación dependiendo de cuando consuma pues puedes empezar a tener una aplicación backend muy simple básicamente al mismo precio que pagarías tan solo pagando por el vps con todo configurado por ti mismo por darles alguna idea por ejemplo si DigitalOcean te cobra 5 dólares por tu vps en serverless podrías pagar como 10 dólares o 9 dólares dependiendo de lo que necesites pero lo más típico sería ese precio y de esa manera podrías tener ya un backend para tu aplicación móvil para tu aplicación web ok entonces básicamente va por allí pero de nuevo deben enfocarse en el tamaño de su aplicación luego también podría a años futuros volverse algo muy típico el cual serverless vuelva un poco más importante incluso que el concepto de servidor es decir hoy en día vemos no sé ustedes como lo vean pero hoy en día vemos que hay muchos desarrolladores frontend muchos desarrolladores de aplicaciones móviles porque es lo que se busca estos días por ejemplo si ustedes van a Play Store o van a su tienda de aplicaciones favorita van a ver que hay una enorme cantidad de aplicaciones que en su gran mayoría se parecen pero cada una tiene un enfoque distinto pero para crear esas aplicaciones se necesita aprender un lenguaje para el frontend un lenguaje para la aplicación móvil entonces eso consume ya tiempo tú tienes que enfocarte en la creación del front entonces para crear el backend como también toma tiempo probablemente vas a querer olvidarte de eso y muchas personas muchos desarrolladores como quieren algo creado de una vez pues probablemente serverless se va a volver un concepto bastante utilizado a tal punto de que el concepto de configurar tú mismo tu servidor ya va a pasar a segundo plano obviamente nunca va a desaparecer tú siempre vas a poder crear tu servidor tú mismo de hecho a mí me gusta yo tengo muchos proyectos creados con mis propios servidores y demás pero de nuevo esto es algo mucho más práctico que se puede llevar en proyectos reales siempre y cuando vayas a tener la funcionalidad típica subida de archivos guardar datos de usuarios autenticarlos con OAuth autenticarlos con correo o con un número de teléfono cosas por el estilo ok la computación incluso basada en serverless va a volver el paradigma por defecto en la computación es decir en la computación o el desarrollo de aplicaciones por ejemplo nosotros ahorita estamos creando nuestras aplicaciones configurando nuestro propio servidor aprendiendo nuestra base de datos lenguaje de programación pero todo esto lleva tiempo entonces a futuro cuando vas a crear más aplicaciones y más aplicaciones pues vas a buscar una manera de optimizarlo y probablemente vas a llegar a serverless otra vez entonces se vamos a hablar bastante en los años que vienen acerca de serverless entonces vamos a hablar ahora de algunos servicios que están relacionados con este concepto primero cuando hablamos de serverless estamos hablando de un servicio que ya te da todo hecho básicamente entonces no necesitas crear operaciones de servidor tú mismo esto escala muy fácil es decir a medida que necesitas más recursos pues empiezas a pagar un poco más y todo se hace un upgrade muy simple es decir si tu aplicación tiene mil usuarios digamos tiene mil usuarios que consumen datos durante un mes y luego por alguna razón entran muchos más usuarios a tu aplicación puedes pagar un poco más y el upgrade de tu servidor o básicamente los recursos que consume funcionan automáticamente entonces tú no tienes que estar configurando nada luego no se necesita administrar nada es decir no necesitas entrar a tu servidor para actualizar cosas o configurar cosas todo esto ya está autoadministrado por estos servicios también varía el costo de este tipo de aplicaciones por ejemplo en un servidor como tú lo estás administrando al final los servicios de WPS te cobran ya básicamente por recursos incluso así no los gastes te los van a estar cobrando mientras que en serverless como se puede controlar cada parte en sí misma es bastante medible entonces te van a estar cobrando tan solo por lo que gaste tu aplicación de nuevo esto es para determinado tipo de aplicaciones que se van a estar creando aquí a futuro pero de nuevo es una opción más viable en tipo de aplicaciones creadas tan solo en front por ejemplo aplicaciones web o aplicaciones móviles y lo bueno de todo eso también para los desarrolladores ya sean freelance o de empresas es que van a tener que escribir menos código imagínate esto un día entras a tu trabajo y necesitas crear una aplicación de registro no lo sé de registros médicos supongamos que trabajas para un hospital o por el estilo ok puedes guardar eso en tu propia base de datos puedes guardar eso en algún desplegar ese en un WPS que sería lo ideal pero supongamos que el proyecto está tan solo en un posible es decir tan solo están considerando posiblemente hacerlo entonces tú no quieres pasar tanto tiempo escribiendo algo que no vas a utilizar supongamos que es un proyecto digamos que están probando cosas bueno puedes empezar a crearte una instancia serverless en algún servicio de la nube y ya tienes tu backend creado te enfocas en el front y en un par de días ya tienes algo optimizado algo creado que está seguro que funciona con autenticación típicas cosas te has enfocado en solucionar el problema entonces aquí estamos viendo que básicamente toda la responsabilidad es provista por este tipo de servicios entonces ya tú te olvidas de administrar esa cosa que podría ser complicada de mantener a largo plazo esa cosa que podría ser configurar el servidor instalar programas administrarlos actualizarlos tener herramientas de desplieo automático y ver que todo eso funcione durante todo el tiempo y como se va actualizando el software luego también tenemos que al final este tipo de servicios nos permite tener un poco más de confianza de que el código va a funcionar ya que al final como son módulos probados y son módulos que son módulos de producción pues al final todo esto vamos a estar seguros de que sí o sí van a funcionar ya que están administrados y mantenidos por empresas luego también nos hacen que nos enfoquemos también más en el front por ejemplo como te mencioné en el ejemplo anterior si tenías que crear una aplicación y como te has olvidado del backend porque ya está administrado pues puedes enfocar mucho más en aprender del frontend te puedes enfocar más en aprender de tu herramienta de creación de aplicaciones móviles entonces de esta manera puedes enfocarte en lo que va a ver el usuario y el backend ya está administrado luego también esto soluciona las típicas operaciones que hacemos en una creación de aplicación web ya te olvidas de estar creando la típica autenticación en API o te olvidas de estar creando tu propia autenticación en OAuth y demás ya que eso va a estar creado por el propio servicio y luego vamos a tener también que las definiciones de frontend backend devop y fullstack se van a empezar como a unir en una sola ya que si eres un frontend al conocer el concepto de serverless vas a entender que no necesariamente necesitas crear tu propio backend simplemente instalas un módulo pero al final vas a entender el proceso es decir si quieres crear una aplicación sabes que necesitas un módulo de conexión ya luego puedes aprender backend pero sabes que tienes que crear una API tienes que crear un módulo todas esas cosas se van a aprender de una manera muy simple y como todas esas operaciones ya están optimizadas o ya están creadas por el servicio pues es muy fácil de lograr servicios que cumplen con esto de serverless podrían ser por ejemplo cloudinary autero algolia netlify en un enorme etc para que tengan una idea cada uno de estos servicios tiene un propósito tiene la tarea de resolver un problema por ejemplo cloudinary es un servicio en la web que te permite poder subir imágenes y administrarlas con una API que básicamente hace de todo relacionado con imágenes tan solamente por ejemplo en cloudinary tú puedes subir una imagen y si quieres convertir el tamaño de la imagen pues simplemente cambias la url y automáticamente se cambia el tamaño sin tener que modificarlo tú mismo todo esto es muy útil en una aplicación porque por ejemplo si estás desarrollando una aplicación web cuando el tamaño de pantalla sea una tv pues probablemente quieras una imagen de no lo sé 700 píxeles por 400 pero en tamaño en tamaño móvil probablemente quieras algo mucho más pequeño entonces busques algo como por ejemplo de 200 píxeles por 100 entonces de esa manera puedes estar optimizando mucho mejor gracias a la nube y no tienes que crear toda esa lógica tú mismo ok luego también outero es una manera de poder autenticar digamos tus usuarios de una manera sencilla sin necesidad de que te enfoces en eso netlify es una manera de subir aplicaciones en la que puedes empezar a simplemente tener un deploy de manera instantánea utilizando git que es una herramienta también bastante popular incluso te permite poder subir tus propios archivos y servicios como por ejemplo algolia y otros servicios que permiten hacer búsquedas rápidas puedes tener un buscador optimizado inteligente simplemente añadiendo un módulo más a tu aplicación entonces en otras palabras para aquellos que van hasta aquí y aún no entienden de que se trata esto es que ustedes ya se olviden de empezar a crear todo eso es decir no es que no lo aprendan sino es que se olviden de crear todo eso una y otra vez y si en algún momento necesitan alguno de esos servicios pues pueden pagar un servicio de cloudinar de outero o de la empresa que gusten y de esa manera la empresa se encarga de administrar esa parte como la empresa tan solo se enfoca en eso va a ser un buen trabajo de nuevo un ejemplo de esto son estas empresas que están aquí pero hay muchas más y de hecho van apareciendo cada vez más los beneficios de esto es que al estar enfocándonos tan solo en el front pues puedes mejorar tus habilidades de cómo crear el front ya que todo el backend ya está creado no necesitas optimizar nada porque ya está creado eso ya está ofrecido entonces tú solo lo utilizas entonces tienes la tarea de enfocarte más en el front en cómo optimizar la parte frontal lo que va a usar la aplicación móvil o la aplicación web también te mejora tu velocidad y eficiencia ya que el backend está optimizado el backend ya está creado y está aprobado tú tan solo te enfocas en crear tu aplicación y resolver el problema también reduce la complejidad de aprender algo porque por ejemplo si estás aprendiendo web y no sabes nada de backend no sabes nada de APIs no sabes nada de módulos bueno simplemente vienes a uno de estos servicios en la nube y empiezas a pagar una vez y ya tienes un backend creado entonces tú tan solo puedes empezar a consumir ese backend y te enfocas en lo que has aprendido del front eso también se vuelve un poco más seguro ya que al final vamos a tener una manera de controlar todo a través de un panel también vamos a tener una manera ya optimizada de tener autenticación de ver registros de usuarios y ese tipo de cosas que son bastante típicas y que si lo hiciéramos nosotros también nos llevaría tiempo y también algo bastante útil es que tan solo vamos a pagar por lo que vamos a estar utilizando y es por eso que este tipo de servicios también se vuelve una buena opción para las aplicaciones más comunes de hoy en día entonces aquí por ejemplo si quieren conocer un poco más del concepto de serverless para desarrollar el full stack les muestro unos servicios que van a encontrar o que pueden aprender para entender un poco más de esto por ejemplo de nuevos servicios autoadministrados como por ejemplo Cloudinary que te ofrece subida de imágenes o es un servicio netamente enfocado en imágenes y videos también en archivos estáticos pero está enfocado mucho más en imágenes y videos OutZero para autenticación Algole para búsqueda Nellyfy para subida de tu aplicación o incluso conceptos de serverless relacionados con temas nuevos como GraphQL GraphQL es una manera de consultar datos al backend a través de un lenguaje y por ejemplo servicios como Hasura Cosmos DB The Azure Abase AppSync por ejemplo estos son servicios que te permiten poder interactuar con una base de datos sin la necesidad de utilizar código de base de datos simplemente utilizas módulos o utilizas un lenguaje intermediario Serverless Functions típico en servicios como por ejemplo Netlify Now Cloudflare Azure Google Cloud Platform Amazon Web Services estos nos ofrecen la manera de tomar una porción de código subirla a estos servicios en la nube y ya empiezan a funcionar entonces ya te olvidas de crear tú mismo tu servidor y por supuesto las típicas aplicaciones frontales por ejemplo en la web ya que en este canal hablamos bastante de la web por ejemplo podrías encontrar React React Native Angular View y Ionic que son los típicos frameworks de la web que podrías empezar a utilizar relacionado con conceptos serverless ahora en cuanto a herramientas las herramientas que proveen estos temas de serverless son las típicas herramientas de consola es decir por ejemplo en Firebase y Amazon Amplify vas a tener un clip o un comando que vas a utilizar para crear el proyecto para subirlo para actualizarlo para eliminar algunas características para incrementar las características loggearte etc entonces de esta manera vas a empezar a utilizar el servicio luego va a tener también una API Client la cual te va a permitir poder instalarla en tu front y poder interactuar con tu backend esto de nuevo también es típico en Firebase y en Amazon Amplify Hosting el cual te permite subir por ejemplo tu aplicación ya terminada a también estos servicios por ejemplo si desarrollas una aplicación en Firebase utilizas su módulo es decir su clip luego empiezas a utilizar la API de Firebase para interactuar con la base de datos y luego cuando terminas lo subes a su hosting todo eso ya te provee el servicio de Firebase pero de nuevo hay mucho más hay una cadena de herramientas que puedes utilizar adicionalmente analíticas machine learning puedes utilizar también por ejemplo subida de archivos también una base de datos que puedes administrar autenticación etc push notifications como te mostraba también y aquí por ejemplo los servicios más típicos que podemos encontrar ya en resumidas cuentas podría ser de nuevo autenticación API en GraphQL funciones como servicio base de datos almacenaje de imágenes videos etc es decir se le conoce como storage nada más y machine learning o básicamente servicios de inteligencia artificial esto se está volviendo también común porque como las aplicaciones web y aplicaciones móviles necesitan una manera de solventar problemas comunes como por ejemplo organización de datos o muchos usuarios están creando datos distintos pero quieres catalogarlos de alguna manera pues para no hacerlo tú mismo puedes entrenar un servicio en la nube y este se va a encargar de administrarlo entonces ya no tienes que crearlo tú mismo y hosting como les he hablado también te permite esos servicios entonces más o menos hasta aquí va la introducción de lo que es serverless espero que lo hayan entendido pero si quieren aprender mucho más acerca de este concepto les recomiendo que investiguen términos como por ejemplo de microservicios GraphQL Amazon Web Services Amplify Firebase y frameworks de servidor como también CMS es basado en ese concepto de serverless de nuevo la idea es que ya nos olvidemos de crear el backend nosotros mismos y que esto esté creado por algún servicio de la nube o por ejemplo por alguna empresa bastante popular entonces dos temas que voy a estar abarcando en los próximos videos o ejemplos prácticos van a ser servicios de Firebase y de Amazon Amplify también muchos de ustedes me han comentado que si podría hablar también de términos relacionados con Amazon Web Services por ejemplo S3 S2 o servicios similares también voy a estar publicándolos pero de nuevo serverless es un concepto que de poco a poco se ha vuelto popular incluso ya lleva algunos años pero de poco a poco se va volviendo popular y como muchos de ustedes me lo han mencionado espero que al menos ya sepan de qué se trata pero de nuevo esto lo van a entender mucho mejor cuando escriban código al menos por ahora ya tienen una idea bueno entonces eso ha sido todo por el video del día de hoy si tienen alguna pregunta me lo dejan en los comentarios y eventualmente voy a estar publicando estos temas en este canal así que nos vemos muy pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!